Simón Pedro, Tomás, Natanael, los hermanos Zebedeo y otros dos discípulos estaban en la playa. Simón Pedro dijo, voy a pescar. Los otros dijeron, entonces nosotros vamos contigo. Ellos entraron en el barco, pero no pescaron nada en esa noche. Cuando el sol surgió en el amanecer, Jesús estaba de pie en la playa, pero ellos no lo reconocieron. Jesús les dijo, paz sea con ustedes. ¿Tienen algo para comer? ¿Pescaron algo para comer? Ellos respondieron no. Y él dijo, lancen la red del lado derecho del barco y vean lo que ocurre. Ellos hicieron lo que él dijo. De repente, amigos, de repente había tantos peces en la red que ellos no podían sacar la red del agua. Eran 153 peces grandes. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestaba vivo a los discípulos desde que había resucitado de los muertos. Después de haberse alimentado, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó, sí, señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, alimente, cuide mis corderos. Esta pregunta Jesucristo la hizo tres veces. Y note que el énfasis está en la orden, alimente, cuide mis corderos. Queridos amigos y amigas, nuestro amor a Dios se demuestra cuidando a las personas, así como Jesucristo cuidó a las personas cuando estuvo entre nosotros aquí en la tierra. Queridos amigos, querida amiga, de esta forma estamos terminando de estudiar el libro de Juan. Estudiar la palabra de Dios todos los días es un alimento intelectual, es un alimento espiritual, es un ejercicio intelectual y un ejercicio espiritual. Por eso, si tú quieres fortalecer tu mente, tu intelecto, estudia la Biblia. Y si tú quieres fortalecer tu confianza en Dios, si quieres fortalecer tu confianza en el Señor, en el Dios celestial, en el Padre nuestro, lees la palabra de Dios todos los días. Que el Señor te bendiga y también a tu familia en el día de hoy.